María No me voy a cansar de repetir María, 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 María Es un hombre el sonido más dulce que nunca oí María, 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 María María, María, María María, María Hoy he conocido a María Y todo va a cambiar Ya nada será igual que ayer María Hoy yo he besado a María De pronto puedo ver que hay algo hay que creer por fin María María Grítalo y llenará tu alma Cántalo y sentirás tanta calma María María Repito mil veces María 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 Gritalo y girará tu alma, cantalo y sentirás tanta calma, María, repito mil veces, María. María, no me voy a cansar y te repito, María.